La seguridad pública es una sola, la seguridad de la población, salvaguardar su integridad, sus derechos y sus bienes. Y esa es una función que nos exige inteligencia en todos los sentidos, pero fundamentalmente una gran coordinación. Revisaba el programa de trabajo que compartirán todos ustedes y confirmaba aún más que estamos trabajando todos juntos con la brújula bien orientada. Por supuesto que reconozco que en nuestro Estado debemos redoblar el paso para seguir fortaleciendo nuestras instituciones y el Estado de Derecho. Además de trabajar en nuestro sistema penitenciario, debemos consolidar aún más los registros de información, así como apoyar más la capacitación profesionalización, equipamiento y condiciones de trabajo para los operadores de la justicia y la seguridad pública. Ellas y ellos, los operadores, son el rostro inmediato que reconoce la población cuando se trata de prevenir, investigar o sancionar una falta o un delito. Es por ello, repito, que al ver los temas y experiencias que aquí se analizarán y se intercambiarán, así como las propuestas que se pondrán sobre la mesa, que confirmo una vez más que México es muy grande y que seguiremos encontrando a los mexicanos y mexicanas comprometidos a salvaguardar la seguridad pública y la integridad de la población en todo el país. Hoy más que nunca, es tiempo de sumar esfuerzos y capacidades para que México continúe en movimiento hacia un nuevo y mejor futuro. Un futuro que nos pertenece y que nos corresponde concretar a esta generación. La seguridad pública es una tarea común que nos obliga como Nación a trabajar todos unidos en nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.